Y volvemos al caso de Sebastián Marcet, porque ahora quien salió a aparentemente desmentir o poner en duda la versión de la periodista Patricia Martín, que fue la que realizó la nota para el programa Santo y Seña, es el encargado de aeropuertos del Paraguay. Dijo que la versión estaba en tela de juicio. También hay que decir que en Paraguay sacaron al jefe de Interpol. El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay, Rubén Aguilar, puso en tela de juicio la versión de la periodista Patricia Martínez de cómo se trasladó para entrevistar al narco uruguayo Sebastián Marcet. Según las declaraciones de Aguilar al medio paraguayo ABC Color, el relato de la periodista sobre los viajes en helicópteros en una cortina de humo. Además, dio detalles de cómo se movió Patricia Martín dentro del territorio paraguayo. La periodista arribó al país en un vuelo desde Uruguay y después se tomó otro de la misma empresa hacia Altos del Paraná. Según el registro de las autoridades, Martín volvió tres días después al aeropuerto de Luque. Por otro lado, el caso Marcet también ha tenido novedades de otra índole, ya que la policía de Paraguay sustituyó al jefe de Interpol de ese país, luego de la polémica que generó el levantamiento de la alerta roja a Yanina García Troche y José Stigarribia, la esposa y el secretario respectivamente del narcotraficante uruguayo. Un total de 17 agentes de Interpol Paraguay fueron separados de sus cargos el viernes, investigados por levantar la alerta roja que pesaba sobre la esposa de Marcet, informó la Fiscalía. En este sentido, las autoridades informaron que la alerta roja fue restablecida.